Muchos sabores Son angelitos nutritivos Muy nutritivos Yo me los como en el colegio Son muchos angelitos que cuidan a mis angelitos Estas son las caras que ponen los que comen caritas Caritas, las deliciosas galletas de vainilla con exquisito sabor de chocolate Y las caras de tus personajes favoritos Galletas, caritas Y tú, ¿qué cara vas a poner? Disfrutar de...